Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Quiero ser yo esa mujer, la que pueda darte amor, calor, pasión, sudor Quiero entregarte mi corazón, despertarte en la mañana sea siempre mi ilusión Cuando estás conmigo en mi mundo es alegría, llegaste a mi vida a quitarme las noches frías No quiero perderte, no quiero alejarme, llegaste a mi vida y ahí debes quedar Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Voy a sentir lo mismo que tú sientes por mí, le diste luz a mi vida cuando todo era gris Me iluminaste el camino que tenía yo olvidado, quiero caminar contigo juntos y de la mano No existe distancia, ni barrera, ni frontera, que evite que este amor cada día más crezca Las piedras en el camino, yo las iré quitando, las espinas que aparezcan, las iré cortando Dejaré el camino limpio donde tú pases descalza Aunque mis manos me sangren de quitar toda la larva Eso es lo que te mereces, por llegar a mi vida Tal vez seas tu doctora, pues sanaste mis heridas No sé cómo agradecerte todo esto que me has dado En vez de una casa, quiero darte un palacio Recuerdas esas noches que pasamos en el parque Nuestro amor es como un cuento de García Márquez No quiero mentirte ni bajarte las estrellas Solo quiero darte amor y que te sientas en ellas Y que te sientas en ellas Yo quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor Quiero ser yo, de tu corazón, la que te pueda dar amor B-B-DJ Paga